¡Felicidades! Te has unido a miles de personas alrededor del mundo que están usando las herramientas de la plataforma Builderall para comenzar un negocio en línea y aumentar sus ingresos. Pero antes de que tengas acceso a nuestra plataforma, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te gustaría comenzar a hacer dinero hoy con la licencia comercial de dos niveles de Builderall? Donde tú tendrás acceso a un sistema tipo hecho para ti completamente automatizado y comprobado que te ayudará a generar ventas y crear una fuente adicional de ingresos mensualmente? ¿Ves? Existen seis reglas indiscutibles cuando se trata de tener éxito en línea. Primero tienes que tener un buen producto con gran demanda. Luego tienes que tener un sistema recurrente de ganancias que te pague mensualmente. Tienes que tener un embudo profesional de ventas. Debes tener una oferta perfecta. Tienes que tener apalancamiento en tus ventas. Esto significa que tú haces dinero basado en acciones y actividades de otras personas. Y tienes que estar en un nicho que dure para siempre y que estará aquí hoy, mañana y muchos años más. Fue por saber estas reglas y analizar todas las razones por las que las personas no son exitosas en línea que Builderall cree un sistema tipo hecho para ti completamente automatizado. Con la licencia comercial de dos niveles de Builderall todo lo que tienes que hacer es atraer tráfico a tus enlaces de afiliados únicos. Y nosotros hasta te enseñamos a hacer eso. Así es como funciona. Tú escoges cuál embudo te gustaría promover. Obtén el enlace y comienza a promoverlo. El resto ya está hecho para ti. Es así de simple. Tenemos docenas de embudos con todas las páginas ya configuradas y listos para usarlos. Y secuencia de correos electrónicos listos para ser enviados para decirles a las personas sobre las razones por las que deberían usar nuestra plataforma. Todo lo que tú tienes que hacer es promover tu enlace. Porque el resto ya está hecho para ti. Tendrás acceso a docenas de banners de alta conversión para que puedas promoverlos en Facebook o cualquier otra plataforma nativa. Tendrás la oportunidad de escoger docenas de embudos de venta altamente efectivos usados por los mejores vendedores en el mundo para generar millones de dólares en ventas cada mes. Y encima de eso, hasta tendrás acceso a nuestro entrenamiento especial como bono que te enseñará cómo manejar anuncios pagados usando las mejores plataformas del mundo para anuncios. Bueno, ¿cómo tú haces dinero con nuestro sistema? Así es como te pagan. Cuando tú promueves tu enlace afiliado, las personas podrán acceder a tu plataforma de Builderall por 7 días gratis. Cuando ellos decidan registrarse y pagar por su suscripción, tú recibirás el 100% de la comisión de su primer mes y 30% de comisión cada mes después de ese. Eso es el 100% de comisión por todas sus ventas directas en su primer mes y 30% de comisión por cada mes que ellos decidan permanecer activos usando la plataforma de Builderall. Ahora, parecido a la manera de cómo tú llegaste a este video, luego de que las personas paguen por su suscripción, a ellos se les presentará con la misma oferta que tú estás viendo ahora mismo. Cuando ellos decidan actualizarse a la licencia comercial de dos niveles de Builderall, tú ganarás el 100% de comisión de esta compra. Mientras tanto, tú estarás ganando el 30% de comisión cada mes que ellos continúen pagando por su suscripción regular. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Una vez las personas que se actualizaron a la licencia comercial de dos niveles de Builderall comiencen a hacer ventas, ellos estarán ganando el 100% de comisión en su primer mes de cada venta directa que hagan, más 30% de comisión por cada mes después de eso. Y tú recibirás también 30% de comisión de sus ventas directas. A esto se le conoce como la estructura de comisión de dos niveles. Tú podrás ganar mensualmente 30% de comisión de tus ventas directas y también 30% de comisión por las ventas de las personas que decidan actualizar a la licencia comercial de dos niveles de Builderall. ¿Puedes ver el poder de duplicación y automatización de este sistema? No solamente tendrás acceso a un montón de materiales de promoción ya creados para ti, sino que cada vez que vendas ganarás 100% de comisión de tus ventas directas y 30% de comisión en el segundo nivel cada mes. Esto es definitivamente una manera revolucionaria de ganar dinero mientras proveemos un valor increíble a las personas que buscan una solución como lo es la plataforma Builderall. Esto es lo que recibirás cuando te actualices hoy. Recibirás material de promoción, modelos de anuncios para Facebook, AdWord banners, blog banners, Deslizar archivos de correos electrónicos, videos de ventas, Captura de clientes potenciales, Páginas de aterrizaje para crear listas de correos electrónicos, Embudos de venta, Embudos de venta, Compra rápida, Artículos sobre embudos de venta, Panel de administración de franquicia, Control de clientes potenciales, Puntuación clientes potenciales, Control de ganancias comisión, Soporte 24-7, Secuencia de correos electrónicos configurados, Aplicación de prueba social, Chat activo, Notificaciones en el navegador, Entrenamiento para socios comerciales. Hasta este momento has visto las herramientas asombrosas a las que tienes acceso cuando uses la plataforma de Builderall. Ahora, imagina combinar esta increíble solución con la habilidad de ganar dinero cada vez que alguien se suscribe para usar nuestra plataforma. No solo tienes un potencial ilimitado con esta estructura de comisión, sino que también tienes recursos ilimitados para comenzar a promoverlo de la manera más fácil y automatizada posible. Ahora recuerda el proceso. Vas a escoger el enlace afiliado del embudo de ventas que decidas promover, y comienza a promoverlo a través de los diferentes métodos que enseñamos. El resto ya está hecho para ti. Ahora quizás te preguntes ¿Qué pasa con los clientes? ¿Builderall se queda con los clientes? Absolutamente no. Esos son tus clientes. Estos clientes serán parte de tu lista de correos electrónicos. Y si tú decides promover otras cosas en tu lista, lo puedes hacer. Todo lo que hicimos fue crear una secuencia de correos electrónicos altamente atractiva y de alto rendimiento, para que las personas vieran el potencial asombroso que tiene usar la plataforma Builderall. Una vez ellos decidan tomar acción y pagar por su suscripción, tú te ganas la venta. Increíble, ¿verdad?